¡Hola amigos de Nivel 1! ¿Cómo les va? Bienvenidos y buenas tardes. Hoy nos acompaña Ludmila Branes. ¿Cómo te va Ludmila? ¡Hola Beto! ¡Hola gente de Nivel 1! Estoy muy feliz de estar acá con ustedes acompañándolos. Y nos va a acompañar durante todo el programa. Un programa que empieza de esta manera. Arrancamos con Random Bar. Le damos la bienvenida a Nivel 1. ¡Suscríbete al canal! García Recta Design. Sistemas plegables en cristal. Para dividir distintos ambientes y muy resistentes. Mamparas para baños. Y también multiplicador de distintos espacios. Mamparas especiales. Nanotecnología y limpieza de cristales. Y vidrios inteligentes. Todo esto en García Recta Design. Bueno Beto, ¿y este hermoso vestido? ¿De dónde lo sacaste? Ese hermoso vestido y esta camperita es de nuestros amigos de Apolo Venus. Que aparte de vestirnos para el programa, preparamos un clip especial que desarrollamos en las sierras de Córdoba. ¡Gracias! 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 Bueno Beto, llegó el momento de la belleza en los peinados. Sí, estuvo Pato Chiatti de Cítrico Peluquerías desarrollando toda una actividad creativa en la cabeza de Maru con un peinado de fiesta increíble. Pato, me parece que has traído un estilo medio barroco y contame de qué se trata. Bueno, te cuento, es una tendencia que se utiliza en peinados para lo que es el estilo editorial, revistas de moda y se llama Fingerwebs. Son ondas engeladas que van pegadas a distintos tipos de superficie, en este caso al rostro y a la parte del rodete que también quedó espectacular. ¿Es para cualquier tipo de cabello? ¿Largo, mediano, rubio, colorado? Sí, se puede adaptar a cualquier tipo de cabello, de largo y también hay que tenerlo en cuenta para qué ocasión y podemos darle un toque de luz con glitter. ¿Con glitter? Mirá vos, es muy noche esto. Exacto, es muy noche, es muy fiesta y lo podemos haber visto en alguna alfombra roja como tendencia. Así que espero que se ponga de moda, pero nosotros en Cítrico ya lo tenemos. Bueno, y contame una novedad cortita de tus cursos. Bueno, el 31 de julio estamos en el Centro del Peinador con todo lo que es trenzas y canecabalón, así que están todos invitados, todas invitadas. Hay info en nuestro Instagram, cítrico.peluqueria. El Cinting of Sound, el Cinting of Filming. Bueno Beto, ¿y cómo sigue la travesía hacia Machu Picchu? Tremendo. Dejamos la Isla de los Uros en el lago Titicaca y nos dirigimos a Cusco, ciudad colonial, tremendamente arquitectónica, una belleza total. No se pierdan lo que viene. Bueno, y por fin llegamos a Cusco, Perú, con un clima bastante invernal porque hacía 6 grados en pleno enero y estábamos a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que bueno, el cuerpo siempre lo siente a eso. Luego llegamos a nuestro hostel, Mamá Simona, que digamos el protocolo de check-in fue bastante largo por propiamente como es un hostel de montaña. Curiosidad del lugar, porque normalmente los hosteles tienen cocina y baños compartidos. Tuve la suerte que nos tocó un baño privado, pero curiosamente el baño era más grande que la habitación. Cosas que uno encuentra cuando viaja. A su vez con una vista hacia la galería, un tanto colonial romántica, y un escalinato de madre que crujía por todos lados. Este es el desayunador del hostel... ¿Mamá cuánto era? Mamá Simona. Mamá Simona. Le damos un regalo. Estamos en el hostel Mamá Simona, en plena ciudad de Cusco, que es una parte más elevada de la ciudad por supuesto, ¿no? Y ahora vamos a avanzar un poquito, para mostrar cómo son los callejones acá. Una de las peculiaridades que tiene esta región de Cusco, son las construcciones coloniales con balcones. La mayoría tiene balcones, y la verdad que son muy bien conservados, aunque pintados de alguna forma un tanto diferente a la madre original a algunos. Uno de los detalles que me llamó la atención fue la limpieza de esta ciudad, las calles impecables. Está bien que es de día, pero pudimos verlo de noche y funcionan todas las luminarias. Bastante parecido a La Paz, en Bolivia. Vemos también que las calles son adoquinadas, bien de la época de la colonia, y acá proliferan más balcones con más detalles y relieves. Bueno, seguimos recorriendo Cusco, encontramos una plaza acá cerca del hostel, una de las principales plazas de Cusco, con una pequeña catedral, y las costumbres locales. Bueno, como corresponde, salimos a hacer un city tour, ya que teníamos la mañana libre, buscando algún lugar después para almorzar. Sobre todo porque, digamos, la diversidad gastronómica de la zona es un tanto extraña para nosotros los argentinos. La ciudad de Cusco, ubicada en la cordillera de los Andes, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, fue declarada capital histórica del Perú, siendo una muestra impresionante de alta ingeniería incaica que tuvo como principal herramienta a la piedra. Bueno, es todo, ya que termina lo de Cusco. No, 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 estamos recorriendo la, la verdad que hay que estar una semana ahí para dar vuelta y disfrutar de todos los lugares que tiene. Es como un museo, ciudad, ciudad, museo. Ustedes le van a la foto, en un ratito seguimos con mucho más de esto. Bueno, Beto, contame, ¿están abiertas las inscripciones para la academia? Que sí, estamos en plena inscripción para el segundo ciclo 2023. No se pierdan esta oportunidad porque la verdad que tenemos un ramillete de materias muy interesantes que van mucho más allá de la belleza en sí mismo. Es para el empoderamiento de la mujer, para soltarse, para perder miedos y un montón de cosas que la van a ir aprendiendo durante el curso. Ahora les traemos un pequeño video simplificativo de lo que es la actividad. Pierden el miedo, aprovechen, inscribanse y cumplan sus sueños. Pierden el miedo, aprovechen, inscribanse y cumplan sus sueños. Beto, llegó nuestro momento. Sí, momento para la mujer de la mano de Maletriguero que nos sigue hablando de Fibroblast. Hola gente de Nivel 1, les quiero comentar sobre un nuevo tratamiento estrella que estamos teniendo en esta época del año. Sí, podemos eliminar en una sola sesión, así como escuchas, manchas de la piel. También lograr un lifting no quirúrgico en solo tres sesiones. Nada. Hoy por hoy, sin cirugía, eliminamos dos temas muy preocupantes para quienes tienen la mancha o quienes tienen arrugas profundas o leves o mucha flacidez. También podemos eliminar párpados caídos que pueden provocar problemas de la visión y sin cirugía, en solo una o tres sesiones, logramos levantar toda esa piel flácida que te está molestando para poder ver bien. También podemos lograr eliminar cicatrices. Entonces, hoy te recomiendo, ya que es la época ideal para poder trabajar todos estos tratamientos, que te contactes con nosotros al 351-786-1218. Estamos atendiendo en Valle Escondido y continuamos en Quintas de Santa Ana. No dudes en sacar tu turno con tiempo para poder comenzar en cuanto antes. Esta es la época ideal. No te olvides. Estamos en contacto. Buenas tardes, mis queridos. Hoy les presento el ascenso del diseñador indio Raúl Mishra al Paris Fashion Week. Vamos a verlo. El primer diseñador indio que se sube a esta reciente pasarela parisina. Mishra también ha vestido a grandes celebrities como Asandaya, a la cual le diseñó un bello sari de color azul brillante. Este diseñador es muy próspero en su país, vistiendo grandes novias y madrinas. Él proclama el lujo consciente, el slow fashion, del cual hemos hablado en otras oportunidades. La colección que estamos viendo se caracteriza por ricos géneros, bellos bordados. También muy exótico el casting de los modelos. Este es el nuevo referente de la moda y se llama Raúl Mishra. Este es el nuevo referente de la moda. Este es el nuevo referente de la moda. Buenísimo este desfile. Quiero agradecer a Nainagil por mi cambio de look. Y bueno, como siempre te invito a que pases por mis redes, Sabrina Gabrenas. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ahora le damos paso a Alberto Dianchi. Nuestro arquitecto amigo que nos va a hablar de las promociones que tiene para las piletas Smart, que las empiezan a pagar hoy y las tienen listas noviembre-diciembre. ¿Qué significa pensar en frío para vos, Alberto? Bueno, pensar en frío significa hoy que estamos acá en este invierno, que por ahí, por nuestra cabecita, lo que más nos interesa es comprar un calefactor. Pensar en frío es un plan de pileta Smart. Significa que hoy, a partir de hoy, de este invierno maravilloso que tenemos, que la verdad que uno disfruta igual, pensar en frío significa pensar en nuestro verano que vamos a tener el 23. Empezás a pagar una piscina con precio del año pasado en cuotas muy bajas desde hoy para que cuando el calorcito venga y pensando en frío tengas tu piscina Smart en el fondo de tu casa. Bueno, son piletas pequeñas para jardines pequeños, son piscinas que las hacemos en 5 días, piscinas que son adaptables a cualquier terreno inclinado, pueden ser terrenos de barranca, pueden ser terrenos llanos. Normalmente son piletas de duplex que requieren de un jardín pequeño, ¿sí? ¿Piletas pequeñas? Piletas pequeñas para jardines pequeños. Son de 2x2, 3x3, 4x4, las hacemos en 5 días y nos encargamos prácticamente de todo. El cliente solamente tiene que rezar un poquito en esos 5 días en donde la casa por ahí se da vuelta, pero queda maravilloso. Todos estos ejemplos que tenemos acá son de las piscinas que ya venimos haciendo en nuestra cuarta temporada con este sistema Pensá en Frío. Es muy importante que se suscriban a precio del año pasado. Bueno, ya saben todos ustedes, no se pierdan esta oportunidad. Lo prometido es deuda. ¿Qué vemos ahora, Beto? Ahora, seguimos en la ciudad de Cusco, recorriendo todos sus rincones, sus pasajes, y nos estamos preparando para ir a Ollantaytambo, un lugar emblemático y ancestral. Y uno de los tantos monumentos que tiene Cusco, aparte de un circuito de iglesias y catedrales, es el Arco de Santa Clara, que se impone como vigía de la plaza del mismo nombre. Desembocamos de la plaza en una de las calles principales que tiene esta zona noroeste de Cusco, transformada en calle peatonal y empedrada, que curiosamente para ser un día domingo y frío había bastante gente. Como nuestra viajera es modelo, rincón que encontrábamos pintaban fotos de un lado, del otro, fondo de aquí, fondo de allá. Está considerada la capital del Imperio Tahuantinsuyo, con un gran legado histórico y arquitectónico. Rodeada de valles verdosos, con imponentes atractivos turísticos, cultura, tradición y fe aún latente. También conocida como el Ombligo del Mundo, por ser el centro político y territorial del Imperio Incaico, el departamento de Cusco nos muestra una impactante variedad geográfica, desde naturales cordilleras y relieves hasta ríos como Urubamba. Hola, buen día. ¿Qué es lo que vende ahí? ¿Qué es eso? Chicharrón de cerdo. ¿Chicharrón de qué? Cerdo. De cerdo. ¿Y esto? También a pie del cerdo. ¿Y esto vendría a ser trocito de cerdo? ¿Y a cuánto lo vende? Tres soles la porción. ¿Tres soles la porción? ¿Cuálquiera, ya sea así o así? Es un sol, señor. Es tres soles. Muchas gracias, ¿eh? Espera, come, mire, mire. Vení. Acá pongo ven y come, pues mire. Hay como verdurita y esas cosas. Miren qué bello que es esto. Está aumentando una feria artesana. Bueno, ya lo leyeron en los televidentes. ¿Mire qué? La cara. Ah, claro. Encontra luz no la ve ahí. Miren, estas son ruinas. Esto debe ser de mucha antigüedad. Ah, les encantan los maniquis. Eso es lo que te iba a decir. Bueno, hazle a la cámara ahora. Decirle que estamos recorriendo. Bueno, estamos recorriendo una feria acá en Cusco, Perú. Hay muchas cosas artesanales, así que es muy lindo. Vamos a ver qué compramos. ¿Vos qué opinas? No. Esto es Cusco. Ideal. ¿Habrá el que más te gusta? Todos me gustan. Mira lo que son. ¿No ves eso? Sí, está hermoso. Todos me gustan. Más fábrica que me gustan. Estamos en la Plaza de Armas acá en Cusco, visitando lugares. ¿Y qué pasó, Ailén? Acabamos de llegar de una feria que era toda artesanal. Y obviamente, como somos nosotros, no nos pudimos resistir y compramos varias cosas. Para tener recuerdos. Unos tapices artesanales hechos a mano increíbles. Recomendamos a todos los argentinos que vengan por acá que caminen porque se consiguen buenos precios. ¿O no, Ailén? Sí, la verdad que sí. Recomendamos a todos los argentinos que vengan por acá. Bueno, estamos volviendo al hostel. Estamos a 3.700 metros de altura. Y el cuerpo lo sabe. La semana que viene seguimos disfrutando de este increíble viaje. No se lo pierdan, ¿eh? No puede faltar nunca el momento gastronómico. Beto, contame, ¿dónde anduvimos? Uh, en todos los programas estamos comiendo en algún lado y cosas muy ricas. Esta vez le tocó a Sabores de la Abuela. Hola, gente. Día frío hoy, ¿eh? Estamos en Sabores de la Abuela en Valle Hermoso estrenando el lugar. Sí, señor. Con las carimeras de... del caso. Mira, la princesa. Doble mandibular. Doble mandibular. Máhuán, mira, doble mandibular. Mira el tamaño de las personas, el tamaño de... Eso no entra. ¿Cómo es? Eso no entra. Es re grande. Sí. Miras, carita. Ya acaba de llegar esto. Esta compañera de esta. Lomitocampes. Lomitocampes, ¿eh? O sea, tranqui. Como para cortar el sábado. Esta es una milanesa. Para los que no identifican de qué se trata. Una mila heavy. Para tres personas, ¿no? Beto, ¿qué es lo que ven ahora? Ahora nos vamos a un pequeño corte. Enseguida volándonos con mucho más nivel 1. Hoy, Beto, se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente, 24 minutos de programación pasan volando. Bueno, nos vemos la semana que viene por el 12 y Canal 135 de DirecTV. Y... Hasta la semana que viene. Buen fin, ¿eh?